¿Cómo están todos? Buenos días. Ya está avanzada la Copa Libertadores, este campeonato que tiene muchísimos años, que se disputa desde 1960, estamos en el 2024, y ya están los 8 equipos que en el mes que viene van a disputar la próxima fase de la Libertadores para ver quién tiene la posibilidad de ser campeón de esta edición. Dicho esto, quiero comentarles que hay varias posibilidades y hay varios equipos que la pueden ganar. Y dentro de esas posibilidades, la mayor parte de las posibilidades la tienen los equipos brasileños, porque de 8 equipos que quedaron, 5 son de Brasil. Y bueno, dicho esto, les voy a decir algunas posibilidades que pueden tener los equipos para llegar a la final. En esta etapa que viene, hay 4 equipos brasileños que se enfrentan entre sí, o sea que por descontado se da que los equipos brasileños, dos de ellos, van a estar en la semifinal. Y puede ser que esté uno más según el resultado que tenga un equipo uruguayo, que es Peñarol, con Flamengo. Si gana este equipo, pasa, serían 3 equipos brasileños, y ya con este resultado se asegura uno por lo menos de Brasil en la final. Pero si viene la debacle total para el fútbol brasileño y no clasifica ninguno, hay 3 posibilidades, no, 2 posibilidades en realidad, para que los equipos que quedan, que son 3, puedan disputar la final. Una sería que Peñarol, de un lado, llegue a la final, y puede disputar la final con River Argentino, o si no, con el Colo Colo, el cacique de Chile. Básicamente son las posibilidades, o la última, es que los dos, o dos equipos, no voy a decir cuáles, puede ser cualquiera, de las llaves que hay, y pueden llegar a la final. Puede ser Flamengo, puede ser San Pablo, entre otros que están por ahí en la vuelta. Gente, espero que les guste el video, son las posibilidades. Entonces, obviamente, por mi gusto personal, me gustaría que gane alguien, pero no lo voy a decir en este momento. Que pasen bien, disfruten lo que queda de la Copa Libertadores, y se viene un capítulo más súper emocionante. Y bueno, para decirle a la gente de Bolivia, que con la altura solamente no se puede ganar. Sigan mejorando, que van a seguir avanzando en este deporte tan maravilloso. Que pasen bien, hasta luego.